Hola, nuevamente con ustedes, el colectivo del periódico El Senzontle. Hoy vamos a presentarle una invitación de las tantas que en el mundo se están haciendo para un evento que comenzará el próximo 23 de enero y terminará el 31, el Foro Social Mundial Virtual. A 20 años de su inicio, escucharán ustedes de la voz de la compañera Gabriela Vega Telles, de la Coordinadora de Pueblos del Oriente del Estado de México, la invitación, los datos, las razones por las cuales los pueblos originarios elevarán su voz al mundo. La organización de Gabriela es una de las organizaciones que ha luchado en contra de los efectos dañinos de la aviación sobre los pueblos de México, tanto en la región de la cuenca del Valle de México como en todo el país, en el continente y en el mundo. Escuchemos ahora a Gabriela. Este 2021 se cumplen 20 años de la creación del Foro Social Mundial como contraparte del Foro Económico de Davos, Suiza, y contra el sistema capitalista neoliberal, razón por la cual del 23 al 31 de enero se llevará a cabo un foro virtual conmemorativo que es parte del proceso hacia su edición presencial número 14 en México 2022. Desde la facilitación del espacio temático de pueblos originarios ancestrales, hemos venido realizando una serie de conversatorios y encuentros durante 2019-2020 y que continuaremos a lo largo del 2021 para contribuir a visibilizar la verdadera situación que padecemos, habiendo contado para ello con la participación de pueblos del continente Avianahuac o América y de otras partes del mundo, así como con la colaboración de comentaristas, esfuerzo del cual emana un documento síntesis que retoma pensamientos, pensamientos, sentires y propuestas resumidos en las voces de los pueblos participantes y que invitamos ampliamente a analizar colectivamente en una mesa de diálogo en el foro virtual el próximo miércoles 27 de enero de 2021 de 10 a 12 horas tiempo del Centro de México, lo que será la base de una declaración consensuada. En este foro virtual conmemorativo 2021, hagamos posible el protagonismo de los pueblos en lucha que en el mundo enfrentan las crisis sanitarias, social, económica y ecológica, que resisten y se rebelan al despojo, la explotación, la discriminación, el racismo y a todas las formas de guerra de exterminio. Son inconmensurables sus aportes en la defensa y preservación de la vida y su lucha sostenida a lo largo de diferentes generaciones por una vida digna para todos. Del origen hacia otro mundo posible, abierto a comunidades, pueblos, colectivos, estudiosos, defensores y activistas que se autoconvoquen en la lucha de los pueblos originarios En memoriam, Heriberto Salas Zamac Información complementaria y registro en la página web www.wsf2021.net Transmisión en vivo en el canal de YouTube Coordinadora de Pueblos del Oriente, Edomex Transmisión en vivo en el canal de YouTube